Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidar que andé en la pareja Me quiero por tan mal, te amo saber La noche ya me hizo el efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y amadita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Baby, hoy sí, que me pude yo pa' ti Porque así, pretty, fue que tú me bailaste al mismo Compiéndate, tu es el fin de espalda te vi Es el fin, es el fin de sol y si Requito, me puse a verte así El áfrico se puso el encuentro entre ti No olvides ser correcto en el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a verte así No queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, holy, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y amadita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta es mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber conmigo como te ves tú Si supieras lo que te afectó me provocaste Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como calderón, esto es pa' que te lo uses Tú sabías que tú pasaría Que tú terminarías Amaneces en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Tú sabías que tú pasaría Que tú terminarías Amaneces en mi cama Después de esta noche te os olvidas Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no viste así nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se me acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si viene solo día para luego Quizá ver si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos del apureto Me quiero aportar La nota ya me hizo el efecto Chacau, ay Chacau, alejandro Chacau, chacau Chacau, chacau Dime la nicho, ay Chacau, chacau 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 Chacau, chacau